Dentro del servicio post-venta recibimos el testimonio de un cliente. Vean el siguiente video hasta el final y van a saber de qué hablo. El sábado nos fuimos con unos amigos a San Javier y en el camino de las altas cumbres, en un lugar que la banquina es muy angosta y una banquina nuevita que la han hecho ahora, me fui muy abajo para dejar pasar una camioneta. Cuando toqué la piedra fina, medio metro ahí, había una cuneta hondísima. Se me cae a la cuneta, seguí, seguí por la cuneta lo que más pude hasta que agarré una piedra grande. Cuando agarré la piedra grande, me caí. Me apretó el pie y viste que tenés una placa donde tiene mi nombre. De no haber tenido esa placa, me hubiese hecho c*** a la pata. Lo demás no pasó nada, unos raspones nada más. La moto se dobló una pata y una cacha se falló todo, pero la pusimos de marcha y seguimos viaje. Éramos nueve, vamos nueve. Y todos, todos se quedaron encantados con las botas, realmente. Si solamente buscás comodidad y un outfit canchero, mejor quedate en el sillón de tu casa. Por eso es que hacemos hincapié en la seguridad que solo te ofrecemos en Delgado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!